Muy buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Quiero compartir contigo este video acerca de cómo orar correctamente, cómo acercarte al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cómo escuchar la voz de Dios y cómo orar, cómo hacerlo, porque hay muchos creyentes, muchos nuevos creyentes, que se preguntan cómo orar, cómo hacerlo, y no saben cómo, no encuentran la manera. Pero la oración es algo muy sencillo, pero sí lleva unos pasos, sí lleva unos pasos para usted realizarlo correctamente y que esa oración llegue sin ningún impedimento ante Dios y pueda tener respuesta, porque orar es hablar con Dios y todo aquel que habla, cuando usted habla con una persona, usted recibe una respuesta. Eso hace de la oración algo diferente, un diálogo, es un diálogo entre Dios y tú, entre tú y Dios. O sea, que todo diálogo lleva una respuesta. Así que te invito a buscar en tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 11. En ese capítulo nos damos cuenta de que los discípulos le preguntaron al Señor cómo Él oraba, que le enseñara a orar, porque ellos tuvieron la curiosidad al ello ver a Jesús, que Jesús se iba, se apartaba a orar a Dios. Entonces ellos tuvieron esa necesidad de cómo Jesús oraba y el Señor le dejó un modelo de oración, un modelo de oración y a partir de ese modelo nosotros nos guiamos para comenzar nuestra oración. Cabe destacar que no hay un patrón específico dentro de la oración, pero sí con esos pasos nos podemos guiar y le pedimos siempre, debemos de pedirle siempre al Espíritu Santo que sea guiando nuestros clamores, que sea Él guiando nuestras oraciones. Nos damos cuenta aquí, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a leerlo punto por punto. Ahí, Él habló, primero puso Padre nuestro. O sea, que nuestra oración debe ir dirigida al Padre. No al Hijo ni al Espíritu Santo. Al Padre. O sea, nosotros cuando oramos, a veces, cuando somos nuevos creyentes, yo misma me hacía esa pregunta, pero ¿a quién yo voy a orar? Si es a Jesús o es al Espíritu Santo o es a Dios. A quien tú tienes que orarle es al Padre, es a Dios. Ahora, las peticiones tienen cumplimiento en el nombre de Jesús. Te oras. Padre Santo, yo te presento tal y tal cosa en el nombre de Jesús. Así es que se debe presentar la petición. Santificado sea tu nombre. O sea, debemos de presentarnos, el segundo paso es presentarnos con alabanza, con adoración. Debemos de tomarnos tiempo en la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es lo que abre los cielos para que esa oración llegue. Gloria a Jesús. Debemos de tomarnos un tiempo de adoración. Sea con cánticos, con alabanza, con salmos. Tú puedes adorar con salmos. O sea, tú tomas los salmos de la Biblia que son de alabanza y de adoración y lo vas orando, lo vas diciendo con tu boca y ahí tú estás adorando a tu Padre. Gloria a Jesús. Debemos de entrar con alabanza, con acción de gracias, porque tenemos mucho que agradecerle a Dios. Entonces, debemos de tomar la alabanza en nuestra boca siempre que vayamos a orar. No podemos venir ante Él simplemente a aclamar y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y no ministrarle a Él. O sea, nosotros también necesitamos dedicarle un tiempo de adoración. Y en ese tiempo de adoración, tú conquistas su presencia. Tú conquistas su presencia en ese tiempo de adoración. ¿Durante qué tiempo? Eso no tiene un tiempo específico tampoco. La oración, la palabra recita que Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, o sea, ustedes no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Ahí habló de una hora. O sea, que ese es el tiempo mínimo que todo creyente debe durar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Ese es el tiempo mínimo. Para usted mantener esa comunión. O sea, una hora de oración privada. Porque la comunión la debemos de mantener todo el día. ¿Cómo tú mantienes la comunión? Siempre teniendo a Dios en la mente, le echando la palabra, orando en tu mente, gloria a Jesús. Ahí tú mantienes la comunión. Pero hay un tiempo de oración privado que tú tienes que tener. Y dependiendo de tu llamado, Dios te va a exigir más tiempo en oración. O sea, una hora es lo mínimo. Pero si tú eres una persona que tienes un llamado de predicar, una persona que eres llamado al ministerio de sanidad, de milagros, una persona que tienes que orar cinco horas, tres horas, cuatro horas diarias, según el Espíritu te guíe. El tercer paso dice, venga a tu reino, venga a tu reino. Es una palabra importante, venga a tu reino. O sea, que tenemos que establecer el orden de Dios aquí en la tierra. Nosotros, como siervos de Dios, somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, en ese clamor de venga a tu reino, ahí nosotros tenemos que orar por los predicadores, orar por la obra de Dios, orar por los misioneros, orar por las diferentes iglesias, orar por aquellas personas que hacen la obra, para que sea el Señor trayendo provisión para la obra de Dios, para que sea el Señor sustentando cada predicador, cada pastor, cada evangelista, y también para que sea el Señor ensanchando el territorio, llegando a los lugares donde más se necesita la palabra de Dios. que sea el Señor expandiendo su obra a través de los medios sociales, a través de las misiones. Ahí vamos a orar por todas las cosas del reino de Dios, todo lo que ayuda a que el reino de los cielos venga aquí a la tierra. ¿Y qué es lo que lo ayuda? La predicación de la palabra. Eso es lo que lleva el reino a los diferentes lugares. Pero hay misioneros, hay personas que viajan a diferentes lugares de esta tierra que van, no van con la palabra solamente, sino que van con algo, gloria a Jesús. Aquella persona que visitan a los hospitales, que visitan las cárceles, esa gente está llevando la palabra de Dios acompañada en forma de misión. Entonces, es un deber nosotros orar por la obra de Dios. También debemos orar ahí mismo para que el Señor envíe obreros a su miembro. ¿Por qué? Porque el trabajo en la obra del Señor es mucho y los obreros son pocos. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios que mande obreros a su miembro, que envíe, que prepare, que capacite personas para su obra, para su trabajo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el cuarto paso, perdón, el cuarto paso, gloria a Jesús, que se haga su voluntad, que se haga su voluntad aquí en la tierra. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios aquí en la tierra? Leyendo la palabra. En la palabra está escrito todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En la palabra de Él está escrito todo lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Entonces, ahí nosotros oramos por la paz, ahí oramos por la salud de las personas, ahí oramos, gloria a Jesús, por todo lo que es la voluntad de Dios, todo lo bueno, para que las personas no caigan en tentación, para que la gente, gloria a Jesús, se mantenga firme, ahí oramos por nuestros hermanos, ahí oramos por todo lo que a Dios le agrada. hay muchas cosas que son agradables a Dios, que Dios quiere que nosotros hagamos, que Dios quiere que se hagan aquí en la tierra. Entonces, cuando tomamos ese paso, estamos orando para que la voluntad de Dios sea establecida aquí en la tierra. Y mientras más tú lees la palabra, más tú te vas dando cuenta de cuál es la voluntad de Dios y tu oración va a ser más enriquecida. Por eso, la oración, usted quiere una oración más rica, más abundante, durar más tiempo, lea mucho la palabra, porque mientras más tú lees la palabra, tú vas conociendo más la voluntad de Dios y tú vas a tener mucho por qué orar. Tres horas no va a ser suficiente para tú orar, gloria a Jesús, porque tenemos mucho por qué clamar. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Oiga, esa palabra tiene dos sentidos, danos el pan de cada día. Te está hablando de algo material, del pan, del alimento, porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere que nosotros dependamos de Él y que cada cosa que hagamos se la comuniquemos, porque Él es nuestro Padre. Entonces, cuando tú le estás pidiendo el pan de cada día, tú le estás diciendo, Señor, susténtame con lo necesario. Señor, que lo que yo coma sea de tu agrado el día de hoy. Pero también te está hablando de una comida espiritual, dame el pan de este día, o sea, dame el conocimiento de este día, Señor, dame la palabra de este día, te está hablando de la palabra también, te está hablando de tu vivir con Él, o sea, dame tu voluntad el día de hoy, o sea, ¿qué vamos a hacer, Señor? Dame mi pan, dame mi vivir de hoy contigo. No sé si me doy a entender. El pan de cada día es como la vivencia también diaria tuya con el Señor. Entonces, dame el pan de cada día. Ahí tú estás pidiendo alimento físico y alimento espiritual en ese clamor. Ahí tú oras por la necesidad física y también oras por la necesidad espiritual. Ahí en ese dame el pan de cada día, ahí tú presentas tus peticiones. Escucha bien, antes de tú orar por tus peticiones, tú primero tienes que adorar. No es un patrón específico porque hay veces que Dios te va a instar a que pases la noche entera en adoración otras veces te va a pasar la noche entera adorando solamente. Otras veces te la vas a pasar en silencio porque hay veces que Dios no manda a estar en silencio callado ahí en su presencia, ahí en comunión, en comunión sin dormirte. Entonces, en esos momentos a veces Dios te habla, Dios te ministra. Más adelante te voy a decir cómo Dios habla, cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí es que van las peticiones suyas, lo que tú necesitas por tu familia, por tu ministerio, por tu llamado, por la obra de Dios, por todas tus peticiones. Porque dice la palabra en otro capítulo, en otro libro, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, Dios sabe de qué tenemos necesidad sin antes que nosotros pedírsela, pero a Él le gusta que nosotros se la presentemos porque somos sus hijos. Entonces, ahí usted presenta todo lo que usted necesita. Fíjese que antes de usted pedir por lo suyo, usted primero tiene que entrar en adoración. Las oraciones van dirigidas a su padre. Luego, usted va orando por el reino de Dios, por el reino, para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. luego, orar por la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. O sea, oramos por todos los demás, por nuestros hermanos, por toda aquella gente que tiene problemas y oramos, hacemos peticiones por las demás personas y luego entonces nuestras peticiones. Ahí entonces que nosotros presentamos nuestras peticiones. O sea, no podemos irnos delante pidiendo lo de nosotros, hay que pedirlo de los demás y luego entonces nosotros. Y ahí se demuestra el amor que le tenemos al prójimo, porque tenemos que tener ferviente amor uno por los otros. Y cuando tú presentas las peticiones de otra persona antes que la tuya, tú estás demostrando que tú tienes un amor. Perdona nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Oiga, ahí nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, es un paso muy importante que no podemos dejar pasar, porque a diario nosotros le fallamos a Dios, sea por una cosa, por la otra. Hay veces que le fallamos al Señor, a veces hasta por desobediencia, que el Señor no dice algo y nosotros no lo hacemos, ahí le estamos fallando, entonces debemos de humillarnos delante de Él, pedirle perdón, perdón por nuestro pecado, por las veces que le hemos faltado, pero también hay que pedirle perdón por las veces que el Señor te ha enviado a hacer un trabajo y no lo hemos hecho. Ahí entonces tenemos también que aprender a perdonar. Hay personas que te van a ofender en el camino y tú tienes que aprender a perdonar a esa persona. Tenemos que aprender a perdonar, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros, claro está ahí, claro está escrito, entonces cuando tú perdonas, tú sientes esa libertad, si tú sientes algo por alguien, una persona que te hizo un daño sin importar el tiempo, hay personas que le hacen daño a uno cuando uno está pequeño y tú todavía llevas eso ahí o alguien te ofendió y tú llevas algo, entonces tiene que humillarte delante de Dios y decirle Señor sácame eso para que tu oración no tenga estorbo, decirle Señor pon mi amor por esa persona que me ofendió, pon mi amor por esa persona que me hizo daño y ahí entonces cuando tú perdonas, cuando eso sale de ti entonces Dios te llena de su amor y ahí tú vas a sentir en vez de sentir ese resentimiento por esa persona vas a sentir amor, gloria a Jesús, si has llegado hasta aquí te invito a suscribirte a mi canal de YouTube gloria a Jesús, te invito a suscribir y a compartir si te gusta este video para que más personas puedan recibir esta mentoría, esta orientación, estamos aquí desde República Dominicana, ahí dice mi nombre, pastora Pamela Guillén, gloria a Jesús, entonces mis hermanos, escuchen lo que dice, las dos últimas peticiones, no nos metas en tentación y líbranos de todo mal, no nos metas en tentación, debemos de orar cada día para que el Señor nos libre de caer en tentación, las tentaciones siempre están, las tentaciones siempre están, el enemigo siempre está al acecho, entonces nosotros debemos de ser inteligentes en esa parte, orarle a nuestro Padre para que Dios nos libre, porque Él es que nos puede librar de las tentaciones a través de su Santo Espíritu, necesitamos del Espíritu Santo para no caer en la tentación, para no caer en las garras del enemigo, para no caer, bendito es el Señor, y líbranos de todo mal, eso también va a ir de la mano de que no nos deje caer en tentación, ¿por qué? porque el enemigo siempre está planeando mal en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, el mundo espiritual no descansa, entonces nosotros tampoco debemos de descansar, debemos de pedir esa protección divina cada día, debemos de pedirle a Dios que nos proteja, que nos cuide de todo mal, que libre nuestra familia, ahí mismo también debemos de orar por las demás personas para que el Señor lo cuide, para que Dios lo guarde, y ahí entonces esa petición, oramos por nosotros, pero también oramos por lo demás, por protección para los demás, esos son los pasos bíblicos para la oración, ahora bien, después que usted termina a declamar, porque hay una oración que es con clamores, con gemidos, cuando usted clama, y mejor aún, si usted habla en lengua, usted va hablando en lengua, según el Espíritu Santo, te motive, ahí entonces usted ora en el Espíritu, usted se deja dirigir por Dios, hay personas que Dios te va a traer a la mente, aún personas que tú no conoces, o personas que tú no conversas mucho con ellos, Dios te lo va a traer a la mente, ¿por qué? porque el Señor quiere hacer algo en esa persona, entonces cuando tú estás orando en el Espíritu, que te deja dirigir por el Espíritu Santo de Dios, Él te va a poner personas ahí delante, para que tú ores por ello, por su vida espiritual, para que tú intervengas en ciertas áreas que el Señor te va a poner en su mente, gloria a Jesús, necesitamos, entonces usted va ahí orando en lengua también conforme al Espíritu te dé gloria a Jesús, entonces cuando usted termina esos clamores, ese tiempo de clamores, de clamar, ese tiempo de adoración, fíjese que si usted lo hace así, usted también tiene que ir adorando, mientras usted va orando, es muy bonito, usted comienza con adoración, luego comienza los clamores conforme a los pasos que leímos ahí en la Biblia y va también hablando en lengua, usted ahí fácilmente dura dos o tres horas en esos pasos, hay personas que entonces entran en un tiempo de clamores, gloria a Jesús, a veces en ese hablar en lengua, hay veces que Dios te va a agarrar y te va a sumergir, tú vas a adorar media hora orando en lengua, por eso es muy importante tener el bautismo del Espíritu Santo y fuego, eso se debe buscar hasta que lo consiga, perseverar en ello hasta que lo tengas, yo hay otro video ahí que dice cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, porque es necesario y eso es vital en la vida del creyente, entonces hay veces que el Espíritu Santo te arrebata y tú duras media hora, duras una hora y orando en lengua, estás orando en lengua, tú no sabes, tú no entiendes lo que estás hablando, pero eso te está edificando a ti, está edificando tu espíritu y estás orando por cosas que tú mismo no sabes, pero Dios sabe, ahí tú estás orando como Dios quiere, gloria a Jesús, es muy importante el orar en lengua, entonces luego que tú terminas de ese tiempo de clamor, de ese tiempo de orar en lengua, ahí llega el tiempo donde tú tienes, ahí donde tú tienes que que guardar silencio, tienes que guardar silencio, gloria a Jesús, entonces cuando tú permaneces en ese silencio, tú estás esperando la respuesta de Dios, en ese momento, gloria a Jesús, ahí tú vas a escuchar la voz de Dios, en un tiempo de silencio, esperando la respuesta, ahí tú le dices, señor ministra, mi señora habla, me guarda silencio, porque si estamos hablando todo el tiempo, no vamos a poder escuchar la voz de Dios, pero si guardamos silencio, entonces Él nos habla, y como Dios habla, Dios habla de diferentes maneras, normalmente, normalmente, cuando Dios te habla, no hay, no hay como una manera de uno explicar específicamente como es la voz de Dios, pero si es como que esa voz habla a tu espíritu, habla a tu alma, eso tú tienes que practicarlo, como escuchar la voz de Dios, eso se practica, entonces tú, mientras tú estás guardando silencio, tú vas a escuchar como una voz por dentro de ti, como si fuera tú mismo que te estás hablando, pero de manera diferente, tú sientes que el corazón se te acelera, tú sientes algo diferente, entonces tú sientes como si fuera tú mismo hablándote en la mente, pero, pero sientes como un fervor, sientes una desesperación como algo que se activa dentro de ti y tú sabes que es Dios que te está hablando, ahí entonces el Señor te puede dar instrucciones, ahí el Señor te puede hablar acerca de una persona, ahí el Señor te puede dirigir en algo que tú tienes que hacer, Dios te puede dar respuesta, esa es la principal manera la cual Dios habla, también puede hablarte de forma audible, porque Él es soberano, Él hace como Él quiere, entonces Él te puede hablar de manera audible también, gloria a Jesús, y también en el momento donde tú te acuestas, donde ya tú vas a dormir, el Señor te puede hablar mediante revelación, y eso es muy bonito, muy importante, porque el Señor no muestra cosas ocultas, a través de las revelaciones, es muy importante, gloria a Jesús, entonces mis hermanos, debemos de orar en el Espíritu, entregarnos a la oración, la oración es lo que mantiene el creyente de pie, debemos dedicarle el tiempo suficiente, lo más que podamos a la oración, tenemos que tener una vida organizada de oración, o sea, te lo doy de consejo, así como tú planificas ciertas cosas, para tú irte a trabajar, para lo que tú vas a hacer, yo misma tengo mi agenda, siempre, siempre me gusta tener mi agenda, si no me siento como perdida, y así como yo organizo todo, también tengo que organizar mi vida espiritual, no te lleves de que, ah, que el enemigo va a saber, sí, él siempre va a hacer la guerra, pero trata de organizarte, de tener un compromiso con Dios, de tú decir, bueno, yo esta semana voy a orar dos horas, de tal hora a tal hora, llueve el trono 20, usted ora esas dos horas, y créanme que su vida va a cambiar, porque tú te vas a sentir fortalecido, el cristiano que ora se siente fortalecido, el cristiano que ora no cae en tentación, el cristiano que ora es una persona que lleva una vida en victoria, porque Dios te va a dar la sabiduría para manejarte en diferentes áreas de tu vida, él te va a dar la sabiduría para tú desenvolverte, para tú manejarte, gloria a Jesús, en el día a día, hay cosas que van a pasar al otro día que el Señor te lo va a mostrar, o que el Señor te lo va a hablar mientras tú estás en oración, y hay una cobertura que va a venir sobre ti cada día, por eso la oración es como el maná, así como el Señor derramaba el maná todos los días al pueblo de Israel mientras estaban en el desierto, y ellos tenían que recogerlo día por día, así mismo nosotros tenemos que venir a él día tras día, ¿por qué? porque cada día él nos tiene algo nuevo, nosotros tenemos que recoger ese maná, porque las tentaciones de hoy no son las mismas que ayer, las situaciones de hoy no son las mismas de ayer, cada día trae su propio afán, entonces nosotros debemos de orar cada día para estar fortalecidos, para recibir esa fortaleza de Dios, bendito es el nombre del Señor, gloria a Jesús, aleluya, bueno, hasta aquí me ha ayudado el Señor con esta entrega de la oración, espero que le haya ayudado, debemos entregarnos en oración, vamos a seguir transmitiendo, gloria a Jesús, información, si hay algún tema que tú quieras saber, pues déjamelo en los comentarios, me puedes escribir y estaremos creando contenido conforme a la voluntad de Dios para seguir edificando las vidas, Dios te bendiga y Dios te guarde, no, 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 Gracias.